En la NBA, LeBron James anotó 19 puntos en el último cuarto, incluyendo una racha de 5 triples en forma consecutiva en los últimos 3 minutos, y Los Ángeles Lakers no dieron tregua a San Antonio Spurs, derrotándolos con marcadores 129-102. LeBron James anotó 36 puntos, añadió 9 asistencias y 7 rebotes, y su compañero Carl Kuzma aportó otros 18 tantos. En el lado de San Antonio, Demar de Rosan logró 28 puntos, 9 rebotes y un total de 7 asistencias en su ciudad natal, sin embargo San Antonio perdió por quinta vez en los últimos 7 encuentros. Esta mala racha les ha complicado el acceso a los playoffs, ya que en estos momentos están décimos en la Conferencia Oeste, con balance de 22 victorias y 28 derrotas. La victoria mantiene a Los Lakers holgadamente en la primera plaza de la Conferencia Oeste, con marca de 38 victorias y 12 derrotas. Tres partidos y medio de ventaja sobre los Ángeles Clippers, que ostentan récord de 35 y 15.